¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo conseguir a Rotom y también todas y cada una de sus formas que en este juego funciona de una manera bastante curiosa y seguro que os va a molar bastante aprenderlo. Estaba yo aquí jugando Pokémon Leyendas Arceus, estaba dándome una vueltecita y me he encontrado en la ladera corona con el precioso Rotom. Ahí lo tenéis. Os voy a decir exactamente en qué punto del mapa está. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque creo que este sí que es un spawn permanente. Yo me lo he encontrado en algún sitio, en otro sitio que ahora os diré también, os lo voy a enseñar. Pero bueno, para que lo sepáis, yo tengo aquí puesta la marca de Rotom, ¿vale? Está entre la caverna inmemorial y el agora de la plegaria, ¿vale? Está justo aquí en medio, en estas ruinas que son así como, no sé, bastante curiosas. Pues aquí aparece, al lado del Luxray poderoso. Hola, gata. Al lado del Luxray alfa, ¿vale? A priori es una captura bastante fácil de hacer. Así que voy a intentar, con una ultra bola sin más, acercarme por la espalda. A ver si puedo, o así. Hola. ¡Pum! ¿Te tenemos suerte? ¿Uno? ¡No! ¡Perro, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven aquí, pichón! Te voy a capturar. Nivel 40, coño, está bastante altito, ¿eh? Vamos con una ruedita a fuego. A ver cuánto le quitamos, no lo mates, ¿eh? Diplosion, compañero. ¡Oh, lo quema! Diplosion es goti, hermanos. Buah, sombra. Me mata. Vale, vamos con la ultra ball. Vamos para allá. Rotom, hermano. Captúrate, compañero. No me seas, no me seas pesadito. ¿Uno? ¡Ahí está! ¡Lo tenemos, compañeros! Os voy a decir también dónde lo he visto aparecer en otros momentos, ¿vale? Que es aquí, justo en la arena de la luna. Os voy a enseñar exactamente dónde estamos, ¿vale? Que es básicamente, pues, en esta base de la cima, principalmente. Bajando por aquí, ¿vale? Aquí estaba donde hemos estado antes. Y por aquí me lo he encontrado también, ¿vale? Os lo voy a enseñar exactamente el sitio donde tenéis que mirar, ¿vale? Que es por aquí. Donde está ese Misdribus. Mucha suerte sería que apareciese. ¿Ha desaparecido? Ah, vale, ahí está. Donde está ese Misdribus, ahí es donde me ha aparecido Rotom en otro momento, ¿vale? Ya no está, ahora no está. Creo que aquí cuesta bastante más que salga. Y creo que el otro sitio que os he dicho antes es el que sale siempre. Así que, pues, yo os recomendaría ir ahí primero. Y si no os sale ninguno de los dos, pues, bueno, reiniciáis. O sea, volvéis a Jubileo, ¿eh? Y lo conseguís. Ahora sí, nos vamos a Jubileo. Una vez aquí, chicos, en Ciudad Jubileo, vamos a proceder a cambiar la forma de Rotom. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy sencillo. Tenéis que utilizar unos objetos que os vende el señor Vilo de la compañía Ginkgo. Pero, claro, si sabéis cómo funciona este tipo, este tío os las vende una vez cada mil años, ¿vale? Entonces, ¿es aleatorio? Es aleatorio. Porque te puede estar vendiendo una piedra, hoja o una nevera directamente. Te dice, tengo aquí una pedazo de nevera. Bueno, te lo dice así, como puedes comprender. Pero tienes que interpretar tú que es una nevera. Y cuidado porque, si sabéis cómo funciona, aquí no podéis venir y decirle, no, bueno, te lo compro luego. No, si le dices que no lo quieres, luego ya no te lo vende, si no me equivoco. Así que, venid con bastante pasta porque los objetos de Rotom valen entre 20.000 y 40.000 Pokeyennes, ¿vale? Que es muchísimo dinero. Así que, tienes que tener pasta de sobra para poder comprarlo si quieres, claro. Si no quieres, pues nada. Pero, bueno, cuando lo compres, no se te va a meter en el inventario con cualquier objeto normal. Sino que te va a aparecer en lo que viene siendo tu habitación, tu base, tu lugar de dormir. Entonces, te van a aparecer aquí esos electrodomésticos y ya vas a poder interactuar con ellos para poder transformarlos. Yo no tengo ninguno, ¿vale? Soy un poco pobre, no tenía... Alguna vez me lo ha ofrecido, pero no tenía pasta. Así que, bueno, F en el chat. Pero aquí se te pone el cortacésped, ¿vale? Aquí creo que es el microondas o el horno, principalmente. El microondas. Aquí se te pone la nevera, creo. Y aquí la lavadora, me parece. Y el ventilador creo que es en la habitación. Aunque no me acuerdo, ¿vale? Era algo así. Era algo así. Entonces, interactúas con ello y le dices... ¿Qué Rotom? Te va a preguntar, ¿qué Rotom quieres transformar? Le dices el Rotom que tú quieras porque puedes tener más de uno, obviamente. Y ya está, se transforma en el instrumento, en el electrodoméstico que tú quieras. Fácil y sencillo. Pues nada, compañeros. Hasta aquí el tutorial que me habíais pedido. La verdad es que si queréis más tutoriales me los podéis pedir en los comentarios. Este último me lo habéis pedido vosotros. Así que yo os lo hago encantadísimo. Y bueno, tardaréis un poco. No es tan fácil como parece. Tardaréis un poquito en conseguir todas las formas de Rotom. Pero merece la pena, compañeros. Rotom siempre es un Pokémon maravitupendo. Y ya está, compañeros. Dejad un super like de Compitrón. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!